No me digas nada Porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tonto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, lluvia, tus besos fríos como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, lluvia, tus manos frías como la lluvia Lluvia, que día a día fueron enfriando Lluvia, mi ambiente deseo y mi piel Lluvia, 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 lluvia Lluvia, 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 lluvia No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, lluvia, tus besos fríos como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi ambiente deseo y mi piel Lluvia, 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 tus manos frías como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi ambiente deseo y mi piel Lluvia, lluvia, tus besos fríos como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi ambiente deseo y mi piel DJ Víctor Vázquez, In The Mix ¿Qué nos pasó? Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Chica, mi ambición fue con ser mi quererte Sí, sí, con mi locura diamante Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Y derramarme en tu cuerpo Y siempre amarte, amarte, amarte y amarte Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Yo quería tenerte Saciarme de ti y no me dejarte Aquí estás, pendejo, si no estás conmigo Pienso que es el destino Que gira como el torpe lleno Lo que había pensado siempre estar unidos Estás matado con muchos bellos queridos Después de darte amor vino el castigo Después de ser amantes Hoy eres mi enemiga Porque fuiste tan cruel, tan embustera Si yo te di mi beso Mi amor que fue sincero A pesar del tiempo que mantengo vida Lucho conmigo con mi corazón Es una agonía Que puedas abrazar a otro y eso lo sé yo A pesar del tiempo mientras no te olvido Amo el silencio y la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Lo que te había dado todo el mundo mío Es atando todo El fuego que no había sin ti Después de darte amor vino el castigo Después de ser amantes Hoy eres mi enemiga Porque fuiste tan cruel, tan embustera Si yo te di mi beso Mi amor que fue sincero A pesar del tiempo que mantengo vida Lucho conmigo con mi corazón Es una agonía Que puedas abrazar a otro Y eso lo sé yo A pesar del tiempo mientras no te olvido Amo el silencio y la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Jamás te puedo perdonar Es una agonía Yo meero conmigo conmigo Es una agonía Que puedas abrazar a otro Y eso lo sé yo Poder tocar tu mano Estar siempre a tu lado Es importante Es importante para mí Estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta verte hablar Me gusta desafiar tus ojos No podrás escapar de mí Donde vayas iremos Será como el amor de una novela No podrás escapar de mí 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 Que me juega una broma Perfume muy caro que ha dejado su aroma Una caja fuerte con todo guardado Muestra que lo tuyo no ha sido tocado Eres el extremo de lo mesurado Y que nunca tu amor A nadie le ha estado Te pinta y tenebre como un alzer rico Como un punto fijo que no tiene sufrido Noches y una que no tienen de ellas Río sin aguas como viento sin aire El mar sin las olas como cuentos sin nada Parte sin niños eres tú sin mi cariño Y estoy amándote Eres arma secreta sin guerra y sin tretas Saje de caje sin ninguna fiesta La parte segura cuando juegas o apuestas Viajero en el camino sin tiqueta y sin maleta De lo indisoluble tú la parte soluble Vaya en la arena que se borra en la arena Beso en la boca que parece prohibido Son rocas al viento Porque no lo han vivido Eres tinta y tenebre como un alzer rico Como un punto fijo que no tiene sufrido Noches y una que no tienen de ellas Río sin aguas como viento sin aire El mar sin las olas como cuentos sin nada Parte sin niños eres tú sin mi cariño Y estoy amándote Música Música Se fue con la puerta cerrada Jugando al gato y al ratón Desesperada Y la noche la pasa en vela Ella no ríe, ya no llora No define Única protagonista de la novela Se fue con la puerta cerrada Jugando al gato y al ratón Desesperada Ay, angustiada He estado depresivo Tú ni pa'lante ni pa' atrás Pareces enamorada pero tú Ni quecha ni limonada Viene con la puerta cerrada Jugando al gato y al ratón Desesperada 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 Esta tarde vengo triste Y tengo que decirte Que tú mejor a mí Hasta entre mis brazos Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba que le diera vida Comí del fruto prohibido Dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo Durante un minuto Mi mente lloraba a tu esencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú Que eras tú Que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me ha mirado a los ojos Y cogido por manos No me dejaron llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron Repetir tu nombre en el suyo, sí La vida es así No la he inventado yo Ella me miraba a los ojos Y yo Besando en ti La vida es así No la he inventado yo Comir el fruto prohibido Por un minuto de amor Oye Tu amor La vida es así No la he inventado yo Y tú lo sabías, mi amor Pero la vida es así ¡Ay, Dios mío! ¡Pero quebraba! ¡Pero quebraba! ¡Pero quebraba! ¡Pero quebraba! ¡Pero quebraba! Tú eres más, algo más, mucho más que una simple canción de amor Que un trozo de luna bailando desnuda en mi habitación Me beso en la espalda quemándome el alma y el corazón Tú eres más que esta canción Tú me quitas la calma con esa mirada llena de amor Si no estoy contigo me siento perdido, no sé quién soy Tú eres mi amante, mi sueño constante, mi inspiración Tú eres más que esta canción Más que tu mano sobre mi mano Más que la lluvia sobre tus labios Amor, lo mío es amor Sereno, callado, discreto a la antigua, pero el mejor No tengo que andar presumiéndole al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo Hay más que amor Amor, lo mío es amor Sin trucos ni peros, lo mío es sincero, lo juro amor No tengo que andar presumiéndole al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo Hay más que amor Amor, lo mío es amor Más amor Discreto, callado a la antigua, lo mío es tu vida Mi vida es darte todo mi amor Amor, lo mío es amor Más amor Tú llegas y alejas mis dudas Tú eres mi fuerza, mi luna, mi respiración Amor, lo mío es amor Más amor Más que tu mano sobre mi mano Más que la lluvia sobre tu corazón Más que la lluvia sobre tu corazón Moriré de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, aunque quieras negarlo Eres mía Aunque tenga mis manos vacías Procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y aunque estés con él durmiendo Y que el fondo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Nuestros momentos entre sábanas Llenas de amor No será fácil de olvidar Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Yo sé que él goza ahora lo que yo te enseñé Y que no es olvidado Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Llenas de amor Me da la luz Y que le mostré a ti Sobredosis de pasión por ti, sobredosis de calor intenso Nos sentimos en un mar sutil, tú conmigo agiganta dos cuerpos Y nos damos sobredosis de emociones excitantes Sobredosis, sobredosis, no logramos saturarnos Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor, sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo DJ Víctor Vázquez, In The Mix In The Mix Y amarnos libres, y a cualquier hora Sentirnos presos, y estar unidos Sin compromiso, y darnos siempre La sobredosis, de amor intenso Porque me gustas, porque te quiero Porque te entregas, de cuerpo entero Y amarnos libres, sin compromiso Porque me gusta tu amor intenso A cualquier hora, sentirnos presos Y darlo siempre, la sobredosis Sin velar 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 Sin velar